¡Bien! Estamos aquí en Sanluca de Barrameda con toda la salud... ¡A ver, vamos a entrar! ¡Bien! Tenemos aquí a la mexicana... ¡Bien! 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 Pues ya que estoy, me voy a presentar Cachi. Soy Ozilo y Campomía y mi número es el 564. ¡Bien! 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 Venga, hasta aquí, el reportaje de hoy. Doy paso a Plaza Cabirro, venga. A Plaza Cabirro, nos cortamos, venga.